Muy buenas gente, hoy vamos a ver un poquito cómo podemos exprimir el concepto de Cris. Vais a ver que es tremendamente sencillo, simplemente hay que cambiar un poco el chip en cuanto a cómo concebimos ese Cris. Entonces, para ello vamos a coger una esfera, en este caso directamente la he cogido de la paleta de ZBrush, y vamos a convertir aquí, inicializar, en un cubo-Q. Esto es porque quiero que haya pocos polígonos para que veamos más o menos ese efecto de Cris. Vamos a cambiar aquí en poligrupos para que se vea un poquito más claro, incluso voy a cambiarle mejor el material, perfecto, para que lo veamos mejor. Entonces, si nosotros, tal como lo tenemos, activáramos subdivisiones dinámicas con la letra D, como veis, todo sufre ese concepto de smoteo, que ya hemos visto en un centenar de vídeos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora colocamos un Cris en esa parte superior? Eso lo podemos hacer con ZModeler, aquí tenemos el concepto de Cris, cogemos un Edge Loop Complete, y como veis, aquí ya hemos creado ese Cris, eso lo podemos ver porque aparece esa doble línea. Volvemos a darle a D, y como veis, ahora lo que tenemos es que nos mantiene ese filo, ¿no? Vamos a desactivar esto para que se vea más claro. ¿Veis? Se smotean todas, todas las aristas, excepto esa parte superior. ¿Veis? Entonces, lo que vamos a hacer, y es para que se vea incluso más ese efecto, vamos a quitar, en este caso, este loop, aquí intersticial, eso lo podemos hacer, ya sabéis, con insertar, a ver, perdón, cogiendo siempre arista, le damos a insertar, y en vez de simplemente clicar, apretamos Alt, y así lo podemos borrar. Como veis, ahora el efecto es más exagerado, y eso es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque vamos a irnos aquí, si no me equivoco, es en geometría, exacto, aquí tenemos la pestaña de Cris. Como veis, aparece este pequeño slider que apenas nadie utiliza, que es los niveles de Cris. Esto quiere decir que el Cris se va a mantener durante 15 niveles de su división. Fijaos que si nosotros ahora lo bajamos a cero, como veis, no trabaja el Cris, porque, fijaos, le estamos diciendo que queremos que ese Cris se mantenga en un nivel cero. Nosotros aquí en Subdivisiones Dinámicas tenemos dos niveles. Fijaos que si nosotros ahora le damos, vamos a darle, por ejemplo, cuatro subdivisiones, volvemos a Cris, y si os fijáis, nosotros ahí vamos a poder jugar. Si, por ejemplo, le decimos una subdivisión, como veis, va a mantenerse, digamos, el Cris, en la primera subdivisión, pero a partir de ahí irá haciendo ese pequeño smoteo. Vamos a quitar esto porque yo creo que en blanco se va a ver mejor. Incluso volvemos de nuevo al mismo material. Como veis, a medida que vamos aumentando los niveles de Cris, ese filo se va a ir exagerando. ¿Veis? Ahora, como estamos en cinco y en subdivisiones dinámicas estábamos en cuatro, es totalmente rígido. Si aquí aumentáramos, como veis, se produciría un pequeño smoteo. Muy pequeñito, porque ya estamos con subdivisiones muy pequeñas. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que al final, si nosotros jugamos con los niveles de subdivisiones y con los niveles de Cris, en vez de tener un filo, ahí que eso yo creo que siempre es erróneo, el filo perfecto del modelado 3D no existe. Si nosotros jugamos con subdivisiones y con ese nivel de Cris, vamos a tener, digamos, ese borde, vamos, un poquito más duro, pero que no va a ser exacto, ¿no? Ese ángulo de 90 grados que puede resultar bastante desagradable. Entonces, como veis, es mucho más sencillo, ¿no? El trabajarlo así. Ya, pues, por ejemplo, pues podemos aquí, lo movemos y ya pues sería casi como un diente, ¿no? ¿Veis? Ahí, ese es el concepto que me refiero. Evitar ese filo exagerado que teníamos con los niveles en 15. Entonces, simplemente, pues eso, otro pequeño truquito, ¿no? Otra pestañita que vamos sacando ahí de ZBrush y vamos mejorando, pues oye, siempre, al final esto, posiblemente después lo olvidéis, pero si se va incorporando, pues siempre vamos mejorando, ¿no? Nuestro trabajo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.